Y como lo prometimos, ahora vamos a ver este templo, el templo mazónico. Para eso estamos con Ezequiel. Ezequiel es el presidente de la mazonería aquí en Tucumán. Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias, Edi. Bienvenido a la Casa de la Ciudadanía. Contanos un poco sobre tanto simbolismo que tenemos a lo largo que vamos recorriendo esta casa y dónde estamos. ¿Cómo se le llama este? Yo le dije templo, pero bueno, vos nos vas a contar bien cómo se le llama. Sí, bueno, nosotros le llamamos talleres de ideas, pero sí, es una réplica simbólica del templo del rey Salomón. Hay mucho simbolismo, la escuadra, el compás, son todos instrumentos de la construcción, porque la mazonería viene de la época de las canteras de picapedreros medievales. Así nace la mazonería, como un gremio de la construcción de esa época, porque era la gente que armaba en Europa las grandes catedrales y los edificios imponentes. Por ejemplo, Gaudí, el arquitecto Gaudí en Barcelona, más cercano a esta era, pero era también mazón, ¿no? Sí, sí, claramente. Y bueno, a partir del año 1700 y pico ya se hizo un ingreso, se abrió las puertas para que ingresen filósofos, abogados, ya gente medianamente preparada ya para ser parte de la mazonería. Personalidades argentinas que sabemos que hay muchos. Sí, personalidades argentinas, el más grande estandarte nuestro es San Martín. Y bueno, de ahí, acá, en este sillón, lo ocupó Julio Previch, Percy Gil, Celedonio Gutiérrez, Lucas Córdoba, o sea, tipos que hoy tienen esos nombres de calle, estuvieron sentados en ese sillón. Aquí mismo donde estamos, o sea, esta casa nace como casa amazónica y también me contabas la historia de estas butacas que estamos viendo en imágenes. Sí, claro, bueno, en realidad, la logia estrella de Tucumán, que es la más antigua de acá, nace en la sociedad Sarmiento en el año 1880. Y en el año 1882 les entregan esta casa y bueno, el mobiliario que tiene son muebles que dejaron los ingleses que vinieron con el auge de los ingenios azucareros y las butacas estas, que la verdad son hermosas, las donó el Cineplaza en la década del 30, del 40. Ahora contanos, ¿qué hace un mazón, una mazona, porque también hay mujeres aquí? ¿Qué es lo que hace un mazón? Bueno, los mazones nos reunimos en logias, como decimos nosotros, a discutir temas de interés general, de actualidad, de política, y siempre tratando de llegar a buenos puertos, ¿no? La idea de la mazonería es, sobre todo, ejercitar la tolerancia, que uno pueda estar sentado frente a una persona que piensa totalmente distinto a vos y que puedan charlar sin ningún tipo de problema y llegar a buenas conjeturas, digamos. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, hay múltiples medios, redes sociales, Casa Amazónica de Tucumán, que es la del museo, y la página web de mazonería-medioargentina.org.ar y, bueno, ahí pueden leer, interesarse sobre el tema, invitarlos a que nos conozcan, porque creemos que la mazonería no tiene nada que ocultar, sino mucho para mostrar. Muchísimas gracias por habernos recibido acá en esta casa. No, muchas gracias, Abo, Edi, por el espacio. Y de este modo conocimos, entonces, la mazonería aquí, en Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!